Hablaron una palabra, ellos si creen en una palabra, ellos si la lanzan Y tú con esa bibliota que tienes ahí, amén, gloria a Dios, aleluya Hay que traerle la gordita otra vez y ponérsela Entretenido con la televisión, entretenido Y en cambio los brujos si tiran la palabra Y activan los ángeles, activan los demonios, los masiquín Activan los sátiros y mueven los mundos de abajo y amar Y que te amarran, te amarran Me lo dices a mí Que me ha tocado desatar gente amarrada y encadenada que nadie podía desatar Tú estás aquí mi hermano y en el otro lado Alguien te tiró una maldición y te amarró Ahora si estás abriendo los pepotas que tienes ¿Por qué? ¿Por qué eres desgraciada? ¿Por qué no triunfas en el amor? ¿Por qué todo mundo de lejos gusta y de cerca asustas? ¿Por qué no puedes tener una familia? ¿Por qué no puedes tener un matrimonio feliz? ¿Por qué eres tan desgraciada mujer? Porque en una zona de cautividad y abajo infernal Alguien te amarró Un demonio te amarró Tu vida sentimental Y te colocaron un espíritu de fornicación Para que por los siglos de los siglos de los siglos Tú seas una prostituta Diego amigo Zonas de cautividad ¿Y quién te va a desatar? Nadie Como dijo mi abuela Nadie Nadie te puede desatar Ah, pero cuando vino Yeshua dijo El espíritu del Señor está sobre mí Y me ungió el Señor ¿Y por qué te ungió? Para que a todos aquellos que están en las cárceles Y no estaba hablando de la modelo Todos los que están en las cárceles En los mundos de abajo Arcad Sillá Nesillá Ge Geema Abajo El tártaro Todos los espíritus que están amarrados Salgan de las celdas Aló Y sean libres Aleluya Sean libres Hoy el Señor te quiere hacer libre ¿Cuántos creen que el Señor hoy libera? ¿Cuántos creen que el Señor hoy te puede liberar? El único que te puede liberar Y ya voy a finalizar Dame un minuto nada más Se me fue porque esta palabra está muy sabrosa hoy Es aquí el 41 Porque estoy hablando del Cadán En el año 25 de nuestro cautivario El principio del año a los 10 días del mes A los 14 años después que la ciudad fue conquistada En aquel mismo día Vino sobre mí la mano de Yahweh Y me llevó allá ¿Cuántos aplauden su nombre? ¡Ay, santo! ¡Me llevó allá! ¿Aló? 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 ¿A dónde te quiere llevar el Señor hoy? ¿Por qué estás emproblemado? Estás emproblemado acá Pero cuando te lleve allá Vas a ser libre Vas a ser libre Hay un mundo espiritual que el Señor te quiere abrir Hoy el milagro viene de arriba Hoy ese esposo viene de arriba Hoy ese sentimiento, esa amargura La van a salir La van a salar de arriba Con aceite de arriba Ese espíritu quebrantado Arriba lo van a sanar Arriba lo van a restaurar Allá ¡Aleluya! Diga conmigo Universo paralelo ¿Cuántos quieren abrir la puerta del oriente? ¿Cuántos quieren abrir la puerta del cadán? En visiones de Elohim me llevó a la tierra de Israel Otro que está viajando por dimensiones Mira Tú eres dimensional Tú estás sentado acá Y estás pensando en tu problema ¿Por qué en vez de estar viajando para abajo Mientras yo estoy predicando ¿Por qué no piensas que hoy el Señor te va a sanar? ¿Por qué no piensas que? ¿Por qué no subes? ¿Por qué ya no te empiezas a declarar sano? ¿Cuántos ya empiezan a declararse sano? Te digo que no te dejan subir para allá A ver ¿Cuántos empiezan a declararse sano? A ver Levanta la mano Declarate sana mujer ¿Cuántos de los que están tristes Empiezan a declarar alegres? ¿Cuántos de los que están pobres Empiezan a declarar Que en esta noche baja riqueza Que baja prosperidad Que de allá Le tiran bendición En vez de estar pensando en lo de abajo Piensa en lo de allá Hoy hay bendiciones Para cada uno de ustedes Porque la puerta del cadán Se abre Hermanos Si tú no te levantas con esta palabra Ánimas benditas del purgatorio En visiones En visiones me llevó a la tierra de Israel Y me puso sobre un monte muy alto Sobre el cual había un edificio Parecido a una gran ciudad Hacia la parte sur Me llevó allí Y aquí un varón Cuyo aspecto era como aspecto de bronce Y tenía un cordero Un cordero de lino en su mano Y una caña de medir Y él estaba a la puerta Ya conmigo Universo paralelo Lo llevaron a algo parecido Si Que necesitas tú Que es lo que necesitas Que en el otro lado En el otro universo no esté Está todo Por eso el profeta le está diciendo Abre la puerta Que da hacia el oriente Póngase de pie por favor Levante su mano Esto es una noche de milagros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!